Largas horas de preguntas y respuestas y nadie hizo un mea culpa. En sesión de Consejo Regional, la gerente regional de transporte Jane Ruiz y el representante de la SUTRAM William Argumedo expusieron sus responsabilidades tras el accidente de Otusco. La autoridad regional indicó que ellos no están facultados para fiscalizar y sancionar a empresas que tienen autorización nacional. Las autorizaciones a nivel regional las damos nosotros, siempre y cuando las soliciten. Actualmente no hay ninguna autorización a nivel regional y si una empresa comete una falta como abandono de ruta teniendo una autorización nacional, entonces la llamada a verificar y sancionar, cuestionar, seguir con los alineamientos normativos es la entidad que otorgó esa autorización. ¿En ese caso de la SUTRAM? Por supuesto, como bien lo dijo, no lo digo yo. En tanto, el representante de la SUTRAM afirmó que si la ruta de la empresa estipula caminos regionales o locales, toda autoridad está obligada a fiscalizar el paso de la flota vehicular. Porque un bus de carácter nacional va a salir de una vía local como es la ciudad hacia una vía regional y para pasar por una carretera, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier autoridad debería poder fiscalizar a cualquier servicio, no sancionar, fiscalizarla, levantar el acta o el informe correspondiente y remitirlo a la autoridad competente. Para evitar los peloteos de responsabilidades, ambas instituciones suscribirán un acuerdo de homologación de funciones para que la gerencia pueda fiscalizar y sancionar. Eso ya es materia, se encuentra en la SUTRAM el pedido. Nosotros, como bien lo dijo, de repente no ha habido, ha habido un dejocimiento, yo no soy quien para estar refute y refute las cosas, las creencias, pero nosotros venimos solicitando la homologación de tiempo atrás, no solamente con el accidente. La demanda va a estar siendo homologada los inspectores, ya han sido capacitados por nosotros incluso, ha sido un problema de comunicación, pero eso ya ha sido subsanado y solucionado. El caso sigue su curso y la SUTRAM ya presentó las demandas contra la empresa Orna. Al parecer, el cierre de la ruta y sanciones penales serían los castigos. Mire, hay sanciones que van desde suspensiones y otras, una por no transmisión de señal GPS, que sería la cancelación de la autorización para esa ruta. Hay que tener en cuenta que la empresa tiene tres rutas y según el reglamento, lo que se sanciona es la ruta por la que circulaba el vehículo que se accidentó y que presentaba incumplimientos o infracciones. En la sesión participó un representante de los deudos, quien pidió a las autoridades dejarse de palabrerías y realizar acciones concretas, ya que aún falta encontrar dos cuerpos y el duelo será perpetuo.